En un momento determinante del mercado, Racing tiene la posibilidad de engordar su billetera. ¿De qué estamos hablando? En la academia, en lo que sería el mes de junio o julio, podrían ingresar muchos millones de dólares desde Europa, lo cual sería muy importante pensando en los refuerzos de cara a la Copa Libertadores. Si esto se da, Racing tendría una millonada de plata para ir por esos refuerzos de jerarquía que necesita la academia para soñar con levantar la Copa Libertadores de una buena vez. ¿De qué hablamos? De Lautaro Martínez, de Rodrigo de Pol y de Juan Muzo. El Toro es otra vez pretendido por el Barcelona, que quieren seducir a Messi, y para esto, una de las opciones es contratar al Toro. Pero ojo, que no es una negociación para nada sencilla. Lautaro Martínez tiene muchas ganas de jugar en el Barcelona, pero espera esa oferta formal. Es muy posible que, de aparecer una de esas ofertas interesantes, no continúe en Inter, porque Inter ya manifestó que no va a armar un mega equipo como para ir por la Champions League. Entonces, el Barcelona, que recogió el guante enseguida, dijo, vamos por el Toro. Pero, ¿qué pasa? Para poder ir por el Toro, deben vender o a Dembélé o a Griezmann. Ambos que van a jugar la Eurocopa en Francia ahora, durante el mes de junio. Desde el Barcelona apuestan a que uno de estos dos jugadores puedan tener un gran torneo europeo y así ser vendidos en una buena suma de dinero. Si se consigue la plata, el Barcelona la apunta al Noruego Haaland o al Toro Martínez. Pero saben, claro, que el argentino está en un precio mucho más accesible. Y ahora, ¿qué tiene que ver, muchachos, todo esto con Racing? Rapidito. La Academia tiene el 10% de una plusvalía a cualquier venta mayor de 14 millones de euros. Es decir, que si el Barcelona logra venderlo en el monto en el que vale la cláusula, que son 11 millones, perdón, 111 millones de euros, a eso hay que restarle 14 millones, es decir, que darían 97 millones. Y de ese monto, la Academia le queda neto en el bolsillo unos 9 millones. ¿Por qué? Porque un porcentaje de esos 9.700.000 dólares va para el Inears, que es el primer club de Lautaro Martínez. Es decir, que la Academia, en pleno mercado y sin tener que deshacerse de ningún jugador, podría recibir entre 8 millones y medio y 9 millones de euros en su bolsillo. Y a esto, ojo, le agregamos lo que es una inminente venta de Rodrigo de Paul, a quien Racing le corresponde el 5% de cualquier valor de su venta, y lo mismo con Juan Musso. Si esto se concreta, Víctor Blanco tendrá una billetera con algo así como 10 millones de euros para salir al mercado de aire en busca de esos 2 o 3 jugadores de jerarquía para que Racing vaya por la Copa Libertadores. Si te gustó el video, dale like. Acordate que para todo este tipo de información tenés que suscribirte, activar la campanita y seguir todo lo que te ofrecemos en el canal de Racing de Alma. Acá, ahora, tenés lo mejor del mercado de pases de la Academia.